Claro, bueno, estamos hablando de Ricky Antequera, que como vos decías, Ricardo, es otro de los socios fundadores de este predio de La Salada, que recordemos que son más de 20 hectáreas de galpones. Siempre destacamos esto, la parte legal, la parte ilegal. Bueno, anoche ayer fue detenido Antequera en Urcupinia, que es la feria que él explotaba de forma legal. Esto, igual que Jorge Castillo, lo que vamos a encontrar en esta causa, que es una causa distinta a la de La Salada original, claro, a la de los Castillo, los chaqueños y demás, y eso que estuvimos hablando durante varias semanas acá en Todo Noticias. Esta causa se inicia hace un poco más de un año, venía la investigación, y a partir de lo de Castillo, de la detención de Jorge Castillo, lo que pasa es que mucha gente se acerca a la fiscalía de forma espontánea a declarar como testimonio. De quienes hablamos de gente que conocía el operatorio, gente de adentro de la asociación ilícita de Castillo, y gente de afuera que cuenta no solo a veces la extorsión que sufría por parte de Antequera por los puestos de la calle, en una calle paralela a la calle Virgilio, ahí en La Ribera, en la zona de La Salada, igual que Jorge Castillo, insistimos en esto, y cuenta distintas situaciones que vive con la gente de Antequera y con Antequera mismo. Enrique Antequera, tal vez a diferencia de Jorge Castillo, no tuvo tanto poder o tanto desarrollo, tanto crecimiento en el último tiempo, pero siempre conservó un poder clave y territorial en... En Urcupiña. En Urcupiña, pero además en esa zona. Ah, en esa zona. Claro, ¿por qué te marco esto? Porque Enrique Antequera es un hombre que se metió de lleno en la política partidaria, fue candidato en varias oportunidades con diferentes sectores políticos. En las últimas elecciones, en 2015, trabajó con Julián Domínguez en el peronismo, en esta elección estaba trabajando con Mario Igi, intentó ser candidato intendente, inclusive con Julián Domínguez. En algún momento trabajó cerca también de espacios de Cambi, hoy de Cambi, me estoy hablando del año 2009 en particular. ¿Y por qué? Porque lo que destacamos siempre, lo que hacía Castillo y lo que hacía también Antequera era la capacidad de movilización que tenían en el territorio por la logística, los camiones, los colectivos, la gente que controlaban ahí. Y también, bueno, por supuesto, al tener una feria y controlar una feria como Urcupiña en la sala, gran popularidad y conocimiento y manejo de dinero ahí en el territorio. Decime, Maru, este hombre manejaba una especie de empresa de seguridad que prácticamente era un grupo parapolicial. Bueno, Antequera tenía contratado dentro del predio de Urcupiña, porque ¿qué pasa acá? La justicia distingue dos áreas. La seguridad dentro de Urcupiña, en el galpón, en la feria legal, y la seguridad fuera de Urcupiña, en la calle, en la feria ilegal. Dentro de Urcupiña tenía contratada a una empresa de seguridad a la que también se detuvo a varios de sus integrantes, claro. ¿Qué hacía más? ¿Te acordás de aquel video de las mecheras donde veíamos? Sí, claro. En el video aquel en el que inclusive aparece Adrián Castillo, el sobrino de Jorge Castillo, lastimando, castigando a mujeres. Había privación ilegal de la libertad, había lesiones. Sí, claro, sí, claro, por supuesto. Bueno. Aplicaba su propia justicia. Bueno, eso mismo que hacían los castillos, lo hacía Enrique Antequera. Hay testimonios, inclusive, en el expediente que dicen que era el propio Antequera el que administraba y controlaba esos castigos a quienes, según ellos, acá no hay ninguna intervención de las fuerzas de seguridad, ni de la justicia, según ellos robaban o iban a generar disturbios ahí dentro de Urcupiña. La empresa de seguridad es Baezoli, ¿sí? Baezoli, que fue a Llanade también y que la justicia ya tiene comprobado que es la que trabajaba ahí, digamos, garantizando esta seguridad paralela. Afuera del predio, en la calle, la fuerza de choque, los que decían acá sí, acá no, acá no se roba, acá se maneja de esta forma, eran los barras de boca. Es la... a ver, digo yo los barras de boca. No, por supuesto, no toda la barra de boca. Sí, sí, sí. Miembros de la barra de boca que inclusive fueron detenidos dos ayer en el domicilio. Voy a hablar para no equivocarme los novios. Saravia Rodríguez, no, perdón, Saravia Rodríguez, uno de los administradores de Antequera, que también fue detenido. Los barras de boca que trabajaban entonces como fuerza de choque, que están acusados además de formar parte de esta asociación ilícita, son Santiago Vélez y Marcelo Aravena. Pero Aravena es muy conocido en la barra. Bueno. Muy conocido en la barra. Marcelo de Lomas, creo que le dice. Marcelo Aravena ayer se allana a su domicilio, entre los 31 allanamientos que se hicieron, uno fue el del domicilio de Aravena. Ahí lo detienen a Aravena y estaba acompañado, que lo detienen también en el mismo lugar, por Vélez. Estos dos barras de boca, según la información que tiene la justicia, actuaban entonces como fuerza de choque, como seguridad paralela en la calle. ¿Qué es lo que encontramos entonces acá? Ricardo, que Antequera, que digo, estuvo hablando por varios... Sí, varios medios, incluso nosotros lo entrevistamos, sí, sí, me acuerdo. Que él marcaba como... que él marcaba una distancia, ¿no? Dice, bueno, yo soy otra cosa, yo hago otra cosa, yo manejo la feria legal, defendía la salada, por supuesto, que pagaban impuestos. Bueno, un discurso similar al que en su momento decía Jorge Castillo, ¿no? Ahora la justicia lo que dice, sí, eso está todo bien, pero además manejaba los puestos de la calle, cobrando y extorsionando a la gente que quería poder vender en ese lugar. Y además había privación ilegítima de la libertad con las personas que robaban. Esto es un delito muy grave. Es un delito gravísimo, sí. Muy grave. Recordemos entonces, esta nueva causa, que lo que hace es describir y analizar un circuito, una estructura casi idéntica a la de los castillos, en este caso con Antequera, tiene hoy 25 pedidos de detención, de los cuales solo se efectivizaron 9.